Vamos a empezar a grabar, les doy la bienvenida a aquellos que se han ido incorporando de a poco. La idea de este taller es entregar un conjunto de herramientas que les hagan la vida más fácil al momento de redactar documentos que requieren el uso de literatura científica. Y la idea de esto es no solo que ustedes tengan facilidad o les resulte fácil el incorporar la literatura dentro de su documento, sino que también generen o hagan mejores búsquedas al momento de buscar temas asociados o al momento de encontrar literatura respecto al área que ustedes van a trabajar. Tener una mejor búsqueda genera marcos teóricos más solventes. Y marcos teóricos más solventes nos ayudan tanto en las consultorías como para decirle a la persona a quien le estamos aplicando el conjunto de metodologías que estamos usando. Miren, esto es algo que ya está aprobado, es robusto y nos va a entregar la información o nos va a entregar la respuesta a lo que nosotros buscamos. Como aquellos que estamos haciendo investigación, demostrar lo que ya se ha hecho y cuál es nuestra posible contribución. Me gusta una expresión que suele decir el profe Mauricio y es no tratemos de inventar la rueda cuando la rueda ya gira. Es decir, veamos qué tipo de ruedas hay y veamos qué modificación le podemos hacer a la rueda antes de decir que vamos a inventar la rueda. Entonces, en ese sentido vamos a ir conectándonos a páginas web y ir haciendo procesos secuenciales. Lo primero que vamos a hacer es... Voy a compartir mi escritorio. Y la primera herramienta que vamos a usar, o la herramienta no es esta, ese es mi correo electrónico, es esto que está. Es esta herramienta, esto es Sotero. Sotero, como pueden ver, es un software. Yo voy a mostrarles una versión de Sotero. Sotero es una herramienta que nos va a permitir organizar nuestras referencias de literatura. Ahora, Sotero tiene un conjunto de ventajas y de cosas sumamente interesantes. Pueden ver que yo tengo un conjunto de carpetas acá. Ya vamos a ver cómo se generan las carpetas dentro de Sotero. Y en cada una de estas carpetas que tengo aquí a mi izquierda, tengo un conjunto de literatura asociada. Ahora, en Sotero uno no solo guarda la referencia. Uno puede ver que aquí está la referencia del paper que yo voy tocando, o del trabajo que yo voy tocando aquí en el centro. Sino que también Sotero me sirve como biblioteca. Podemos ver que acá hay un trabajo. He asociado un trabajo en términos de business cycle, que es una técnica de econometría. Y pueden notar que dentro del mismo Sotero yo soy capaz de acceder al trabajo y leerlo. Por lo tanto, Sotero no es solamente un manejador de referencias, sino que también es una biblioteca. Bien, ahora, ¿cómo funciona Sotero? Sotero funciona súper fácil. Número uno, este botón que tenemos aquí, que está en el centro de la pantalla que dice Download, ustedes hacen clic allí, y van a descargar la versión que les proponga según su sistema operativo. Verán que yo estoy utilizando Mac y por lo tanto me dice que me conviene descargarlo hacia Mac. Pero aquí abajo pueden notar que están las otras plataformas a las cuales uno está acostumbrado, o las cuales uno puede acceder. En gran parte de ustedes va a acceder vía Windows. Otra parte de ustedes puede llegar a acceder vía Linux. Descarguen esta aplicación y ejecuten de manera normal. Mientras descargan eso, les voy a pedir que se registren en Sotero. Pueden ver que ahí arriba aparece un botoncito de registrar. ¿Por qué les pido o les sugiero registrarse en Sotero? Les sugiero registrarse en Sotero porque resulta que Sotero... Sotero es sumamente bueno para manejar la literatura desde Internet. Observen que aquí estoy teniendo exactamente lo mismo que tengo en mi Sotero de escritorio, pero vía web. Profe, ¿por qué sirve esto? ¿O para qué hacemos esto? A mí me ha pasado muchas veces de ir a bibliotecas y de no estar con mi ordenador. Sin embargo, estar buscando y encontrar literatura que me parece relevante. Entonces, ¿cómo hago para guardar la referencia? Pues, pucha, me conecto a mi Sotero vía ordenador, vía web, y comienzo a guardar mis referencias en Sotero, en web. Y luego se sincroniza con mi escritorio. Ahí vamos a ver cómo hacemos la parte de la sincronización. ¿Bien? Para registrarse es súper fácil, lo que tienen que hacer es... Ups, sorry. Lo único que tienen que hacer es simplemente llenar la página de registro. Ok, voy a dejar de compartir un segundo. Me van contando cómo van con las descargas y las instalaciones. ¿Pudieron instalar, descargar y registrarse? En proceso, profe, yo estoy aquí ya instalando y estoy creándome la cuenta también. Gracias, Javier. ¿Tomás? Sí, profe, le comentaba que... Ah, sí, sí, disculpa, es que justo se prendió el de Javier, creí que era Javier quien había hablado. Profe, disculpe, ¿puedes dar los nuevos pasos para descargar? Sí, puedo dar nuevamente los pasos para descargar. Para descargar, tú... Profe, me da dos opciones. Una es estándar y la otra es custom. Usa el estándar. Va a ser mucho más rápido. Para descargar, tú colocas Sotero, ahí entrego la palabra nuevamente. Estoy solucionando el problema del chat. Entramos Sotero, descargar, y en descargar, ahí vemos la versión que nos ofrece. Por lo general nos ofrece la versión apropiada. Pero si yo tuviera que cambiar de versión o de sistema operativo, acá abajo puedo cambiar el sistema operativo. Y yo debo hacer la descarga. Mientras se descarga eso, me debo registrar arriba. En mi caso yo ya estoy logueado y por lo tanto no tengo que registrarme nuevamente. Escuché que alguien quería comentarme algo. Sí, profe, es que ya descargué y ahora me tiró una página donde dice que lo instale en Chrome. ¿No es necesario así? Sí, instala en Chrome. Ah, ya. Bien. Entonces, ya tenemos, ya tenemos entonces, la mayoría de nosotros tenemos instalado. Ok. Es importante, si pueden ver mi pantalla, acá dice Sotero Connector. Es importante tener el Sotero Connector según nuestro navegador. ¿Vale? Si usted utiliza, si usted utiliza Chrome, le va a aparecer Chrome, pero esto también funciona con, Chrome Sotero también funciona con otros navegadores. sí, lo voy a mostrarles mediante Safari. Pueden ver aquí que me indica si yo quiero bajar el conector de Sotero para Safari. Si usted utiliza Explorer, le aparecerá aquí el conector para Explorer y si utiliza Firefox, también le aparecerá el conector para Firefox. ¿Cómo sé si Sotero se instaló correctamente? Sotero se instaló correctamente si al momento de abrir Word aparece esa pestañita que está aquí. Profe, no me aparece la pestañita, pero sí puedo ejecutar el programa de Sotero. Ok, entonces nos vamos a herramientas. los que tienen Windows lo buscan dentro de herramientas, los que tienen Mac lo buscan dentro de Sotero. Y ahí vamos a buscar las preferencias. Y si pueden ver, vamos a ir aquí a avanzadas. No estaba aquí, no estaba aquí. Déjenme un segundo que no estaba aquí. Ok, ok, acá. Herramientas complementos, ¿sí? Y en los complementos, ¿sí? Pueden ver acá que está Sotero Word for Mac Integration, ¿ya? y si está si no está si no está instalado, les va a decir que está Enable y por lo tanto les hacen clic allí y lo va a instalar. Bien, pueden ver que yo tengo tengo para Latex y también tengo para LibreOffice, ¿vale? porque en ocasiones también utilizo LibreOffice. ¿Qué es lo que hace este complemento que estamos instalando acá? Ese complemento me permite vincular Sotero con mi Word. Entonces, número uno. Número dos. En Preferencias, ¿sí? Nos vamos a sincronizar, ¿sí? y en sincronizar tenemos que colocar nuestra cuenta. ¿Ya? Ahí nos va a ustedes les va a aparecer un eh vincular cuenta, ¿vale? Pueden ver que mi cuenta está completamente vinculada. Aquí les aparecerá un vincular cuenta. Ustedes hacen clic ahí en vincular cuenta y colocan su usuario y contraseña de Sotero. Entonces, todo lo que esté conectado en la red estará conectado eh ¿Profe? ¿Ya? ¿Puede repetir los pasos de recién para ver si está bien instalado? Perfecto. Número uno. ¿Te abres Sotero? Eh, sí. Ok. Número dos. Abre el Word. ¿Una pestaña nueva? Una pestaña nueva que dice Sotero al final. Ajá. ¿Te aparece? Ya, abrí Word y Sotero. Ya. Y al final en tu Word ¿te aparece una pestaña nueva al lado de vista? No. Ya. Entonces vuelve a tu Sotero. Ya. Ve al menú de herramientas en el menú de herramientas tienes que tener un un menú que dice complementos. Sí. Haz clic en complementos. Ya. ¿Qué te parece allí? Eh, Sotero Libre Office Integration y Sotero Word for Mac Integration. Ok. ¿Y qué te dice al lado de Sotero for Mac Integration? Enable Disable, sí. Ya. ¿Y por qué no está instalado entonces? No. A mí me pasa lo mismo. Yo igual lo tengo como Disable y no lo tengo en Word y tengo Windows. Tienes Windows. Sí, profe. Confirmo igual estoy en la misma situación. Cierren y vuelvan a abrir Word. Es decir, cierren todas las ventanas de Word que tengan abiertas y vuelvan a abrirlo. Profe, ahí a mí sí me salió. Ya. Sí, a mí también, profe. Ok. cuando ustedes instalen un plugin sea para lo que sea tienen que matar la sesión porque si no no van a aparecer las nuevas las nuevas incorporaciones. Profe, a mí me pasa otra situación. Ya, cuéntame. Me aparece como extensión en el navegador pero a la hora de buscarlo en mi ordenador no lo encuentro, no me aparece. All right. Entonces, instalaste el de la derecha o instalaste el de la izquierda. El de la derecha. Tienes que instalar el de la izquierda. Ah, ya, perfecto. Both. Bien, supongo que la mayoría ya está con Sotero. Si tenemos alguno que otro que está más o menos más o menos con alguna complicación menor. ¿Sí? Ok. Si ustedes miran ¿Qué nos permite Sotero? Sotero nos permite vincular nuestra literatura a grandes temas. Bien. Entonces, uno podría buscar un gran un gran tema o ampliar un gran tema. Si yo voy a colocar bueno tengo algún problema con mis otros pero uno apretando este botoncito que está allí si uno agrega una nueva carpeta. Cuando uno cuando uno agrega una nueva carpeta si yo voy a generar una carpeta así a la mala si pueden ver que he generado una carpeta acá que dice sin título ya. Yo voy a renombrar esa carpeta y le voy a poner le coloco el nombre pesticidas. Cuando uno coloca una carpeta o hace una carpeta lo que está haciendo es ir vinculando o va a ir indicándole a Sotero que va a generar literatura respecto a un tema en particular. Y pueden ver que en mi carpeta ya está completamente vacía. Yo voy a usar esa carpeta para agregar literatura ahora. Bueno, profe, pero ¿cómo agrego literatura en Sotero? Entonces ahí empezamos a jugar. Todos instalaron la aplicación que tenemos aquí a mano derecha Sotero Connector. Sotero Connector con Google nos va a generar una pestañita nueva que en mi caso está justamente allí. Esa pestañita nos va a permitir vincular nuestra búsqueda de internet con Sotero. Y lo que voy a hacer es entrar a un lugar que para ustedes ya tiene que ser conocido, a Web of Science. Considero que muchos de ustedes ya han buscado por aquí algún elemento asociado a términos de su investigación. Yo voy a usar el Onyx Modules. Ese va a ser mi tema principal. Perdón, voy a usar el tema de Luis simplemente porque me gusta. ¿Dónde tiene que estar la pestañita? La pestañita tiene que aparecerte en los lados de aplicación de tu Chrome. Tu Chrome tiene una sección donde está justamente mi mouse que te indica las aplicaciones frecuentes que tienes. Mi pestañita de... No sé si yo agrandar la pantalla ustedes la ven, pero mi pestañita está allí y pueden ver que dice Save into Sotero. Esa es la pestaña que me está indicando que lo que estamos teniendo allí es la aplicación que nos da acceso a Sotero. Y si es Safari no me acuerdo porque Safari no le he usado Trinidad. ¿Sí? Pero tienes que buscarlas dentro de las aplicabilidades de Safari. Si me das un toque... Profesor... Si miras ahí tienes Don't see the Safari connector... ¿Ves? y ahí tienes tu... y ahí tienes tu... 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 tu respuesta. Ya. Sí. Francisca, no sé quién me habló. Yo... Es que finalmente no me dejó instalarlo de Chrome porque dice que no tengo acceso a Chrome Web Store. Porque me lo pico en el mail de la U. Ya. Ahí tienes que ingresar... Lo que pasa es que ahí tienes que ingresar en tu Chrome con tu cuenta. para que esté asociado. Si te fijas yo tengo el Chrome asociado a mi cuenta y aparece en la esquina. Aparece mi foto y en algún momento debo cambiarla. Pero tú tienes que asociar tu Chrome a tu cuenta porque si no no se va a conectar nunca al Web Store y no vas a poder bajarlo. bien. Yo voy a utilizar precios hedónicos. ¿Vale? Y ahora ¿Qué es lo que voy a hacer? No solamente voy a utilizar precios hedónicos sino que también voy a limitar un poco más la 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 búsqueda. ¿Cómo se limitan búsquedas en en Web of Science? Pueden ver aquí que tenemos lo que se denominan precios manejadores bobulianos. ¿Sí? Supongo que desde biblioteca ya le enseñaron esto. ¿Sí? Yo voy a colocar acá una que diga Edonix Models y aquí voy a colocar algo que diga Geronis Pro. ¿Sí? ¿Y qué es lo que estoy buscando? Yo estoy buscando con esta búsqueda estoy queriendo ver modelos hedónicos pero que me expliquen el crecimiento de las ciudades. ¿Ya? Estoy vinculando dos palabras dos palabras claves que me interesan a mí y estoy y supongo que la palabra clave está asociada a mi pregunta de investigación es decir ustedes van a tener que buscar en palabras claves asociadas a su pregunta de investigación si están fuera de la universidad recuerden que tienen que ingresar al Web of Science utilizando el proxy para aquellos que no sepan usar el proxy lo que tienen que hacer es utilizando su cuenta de biblioteca deben entrar a ezproxy usn si hacen esa búsqueda van a ver aquí el primer link si hacen click en el link que dice biblioteca virtual ingresan y ahí van a ingresar al proxy de la universidad ¿vale? yo estoy en la universidad por lo tanto no requiero estar con conexión con proxy y no me voy a conectar al proxy porque pone más lento los procesos de búsqueda ¿ya? ahora vamos a darle search ¿sí? y podemos ver que mi búsqueda es bastante restrictiva es decir tiene 24 resultados ahora la pregunta es ¿cuál de estos 24 resultados es el más importante? ¿o cuál de estos resultados es el primero que tengo que leer? y ahí empiezan a aparecer las situaciones o las cosas de buenas prácticas ¿sí? la primera buena práctica que uno tiene que tener es la búsqueda de seminar papers uno dice que un paper es seminal cuando ha generado una línea de investigación ¿y cómo sé yo que un paper ha generado una línea de investigación? pues un paper ha generado una línea de investigación cuando tiene más de 100 citas 100 150 citas entonces lo que uno tiene que hacer o después de la primera búsqueda o después que haya encontrado su búsqueda ¿sí? lo que tiene que hacer es ordenarlos ¿sí? en términos de cita de la mayor a la menor y podemos ver que acá tenemos un paper que tiene 302 citas ¿sí? y ese paper es del año 2007 y está en Landscape and Urban Planning ergo este paper que está acá es un paper que sí o sí tengo que leer ¿por qué? porque es un paper que sí o sí tiene que estar dentro de mi literatura es un paper altamente relevante ahora ya tengo el paper ¿sí? antes de leer el paper uno siempre lee el abstract ¿sí? podemos ver que en el abstract hay un montón de palabras Etonic Pricing Model y Uran Sproul ya está completamente asociado a lo que nosotros queremos entonces ya tengo el paper quiero este paper voy a usar este paper ¿cómo guardo la referencia de este paper? ¿sí? y para guardar la referencia de este paper lo que hago es me voy aquí ¿sí? e ingreso Save into Sotero ¿ya? yo lo voy a guardar en la carpeta Pesticide ok ahora me voy a ir a mi Sotero ¿sí? y vemos podemos ver que aparece la aparece la referencia ¿sí? aparece el título aparecen los autores ¿sí? me generó la referencia total y yo puedo hacer un par de cosas interesantes ¿sí? dentro de 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 Sotero la primera yo puedo ponerle etiquetas ¿sí? y que acá tiene un conjunto de etiquetas ¿sí? pueden ver que tienen etiquetas de demanda ¿sí? gráfica ¿sí? todas estas etiquetas las arrastra de las keywords que suele tener el paper pero yo le puedo poner alguna etiqueta particular ¿sí? por ejemplo yo le puedo poner la etiqueta que diga seminario -1 ¿sí? ¿por qué son buenas las etiquetas? porque si yo entro aquí abajo en Sotero y coloco seminario -1 seminario-1 voy a poder filtrar dentro de todas estas carpetas que tengo aquí dentro de todo este conjunto de carpetas todos aquellos paper que tengan la etiqueta que diga seminario-1 ¿Me expliqué bien? Las etiquetas es una herramienta de filtraje entonces yo puedo buscar dentro de Sotro todos aquellos artículos que estén asociados a una etiqueta particular o a una investigación en particular también puedo generar notas y las notas pueden surgir del proceso de la lectura y acá está la información general entonces he generado mi primer paper y ya tengo mi primer referencia generada en Sotro ahora buenas prácticas buenas prácticas una buena práctica cuando uno está cuando uno está estudiando o está viendo en Web of Science una práctica sumamente interesante es analizar los resultados de mi búsqueda ¿por qué es bueno analizar los resultados de mi búsqueda? uno puedo ver la distribución de los papers en términos de áreas temáticas dos puedo restringir las búsquedas cuando son muy grandes ya ejemplo yo voy a limitar mi búsqueda voy a colocar esto voy a eliminar esto y voy a colocar Edonix Models aquí va tiene que aparecer una cosa 6.000 resultados ya nadie es capaz de leerse 6.000 artículos en un tiempo moderado entonces analicemos resultados si analizo resultados puedo ver que hay 820 en Business hay 1.000 en Economía hay 889 en Environmental Economics hay 663 en Urban Studies entonces ¿qué me conviene a mí? pues hacer una subbúsqueda puedo hacer una subbúsqueda a partir de acá o puedo hacer una subbúsqueda a partir de los procesos de filtrado de Web of Science ¿sí? uno puede filtrar por artículos o puede filtrar por subtemas ¿sí? entonces pensemos que yo quiero un par de subtemas muy particulares ya pensemos que solamente me voy a quedar con estudios de Economía y de Urban Studies ¿ya? entonces yo voy a refinar y vemos que ya tengo 1.800 papers ahora esos 1.800 yo puedo refinarlos aún más ¿por qué? porque yo puedo decir ok me interesan no solo que estén asociados al Urban Studies y a la Economía sino que estén asociados al Urban Planning entonces voy a tomar esos 222 ¿sí? y pueden ver que el paper que ya teníamos asociado al Urban el paper que ya habíamos guardado está completamente asociado a la búsqueda ahora también puedo buscar o digamos o puedo considerar y generar más búsquedas o más papers digamos detrás de de esto que está aquí ¿qué hago con el paper más citado? ¿sí? es una 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 situación particular bueno uno puede analizar la red de citas ¿cómo analiza la red de citas? ¿sí? uno tiene que entrar a este numerillo que está aquí ¿no? en ese numerito ¿sí? lo que podemos ver es la cantidad o los 300 ¿sí? los los 300 digamos los 663 papers de las 300 citas que tiene el otro paper es decir recordemos que esto es una biblioteca entonces de las 300 citas hay 263 ¿sí? dentro de Web of Science hay artículos dentro de Web of Science que cita este que han usado a este artículo como referencia ¿sí? entonces aquí puedo nuevamente voy a refinar ¿sí? por el por el segundo más citado y pueden ver que evidentemente ¿sí? este paper es otro paper que yo tengo que leer este que está acá también es otro paper que tengo que leer ¿ya? y este que está acá es otro paper que tengo que leer leyendo los seminar papers ¿sí? y siguiendo las guías de los seminar papers lo que vamos a ir haciendo es ir moviéndonos en términos de la línea de investigación ahora es importante no solo movernos dentro de la línea de investigación sino tratar de capturar lo más nuevo dentro de la línea de investigación entonces para tratar de capturar lo más nuevo dentro de la línea de investigación lo que yo puedo ver ¿sí? es ordenar aquí por los más nuevos ¿sí? y podemos ver que en este caso el más nuevo es de este año del año 2022 este paper también es un paper que yo tengo que yo tengo que leer este y el de abajo ojo tengo que filtrar antes de leerme todos los papers ¿y qué significa filtrar antes de leer todos los papers? significa entrar leer el abstract y ver si el abstract me dice algo respecto a lo que es mi área de estudio por ahí puede ser que el paper esté citando de manera muy indirecta y no me esté contribuyendo con lo que yo voy a estar estudiando pero en general siempre que podamos ordenar nuestros papers en términos de citación lo que tenemos que hacer es número uno buscar el más citado seguir las líneas del más citado y dentro de las líneas del más citado cuando yo voy viendo los hijitos del más citado tratar de buscar los papers más nuevos porque eso estoy viendo hasta dónde ha llegado la línea de investigación me explique bien genial entonces voy a guardar otro otro por acá para que recordemos cómo se hace si entro el paper leo el abstract me parece que el abstract está bueno me voy a sotero y le digo guárdeme la referencia ahora en términos en términos de búsqueda de literatura hay cosas que son sumamente importantes número uno web of science tiene la crème de la crème es decir tiene los papers más robustos y ingresar con una citación web of science es complejo por lo tanto aquí tenemos los mejores papers pero muchas veces los mejores papers no son los únicos papers que hay entonces aquí comienzan las búsquedas secundarias probablemente en en la universidad les hayan enseñado a utilizar la línea de scopus a mí la búsqueda en scopus no me gusta mucho porque lo más relevante de scopus está dentro de web of science ya entonces yo utilizo otro buscador este buscador se llama dimensions para ingresar a dimensions solamente tienen que tomar esa dirección web y ingresar voy a dejar la dirección web en el chat para que sea más sencillo para todos todos en la reunión ingresando ustedes pueden o loguearse o no esto es completamente gratuito no hay ninguna necesidad usted no tiene que pagar absolutamente nada ¿Vale? ¿Puede generar una cuenta? Sí es recomendable pero no hace falta ya usted puede acceder de manera gratuita bien notaron ¿no? ¿Cómo accedí a la cuenta? ¿Cómo accedí? pues simplemente ahí hay un botón que dice access free to the web API y uno hace clic allí y aquí aparece ¿Cuál es la idea detrás de dimensions? Dimensions tiene una idea de ciencia sumamente interesante ¿Por qué? porque dice que necesitamos saber cómo es el avance de la ciencia y dejar la ciencia abierta a todo el mundo y lo que dice dimensions es que la idea de negocios es facilitar la búsqueda de literatura ¿Bien? Entonces aquí dimensions tiene una particularidad y es y es que busca en castellano es decir uno puede colocar la búsqueda con palabras en castellano pero va a buscar las palabras asociadas a otros idiomas ¿Sí? No solamente en el castellano ¿Sí? Ahora como siempre yo digo lo de siempre seamos consistentes y usemos siempre el inglés como palabras claves Ahora ¿Uno podría buscar en castellano? Sí Ventajas de dimensions Ventajas de dimensions Dimensions tienen un conjunto de ventajas que son interesantes del lado izquierdo Si ven este banner que está aquí este banner lo primero que me está indicando es esta línea que está acá Esta línea que está acá me indica la evolución del proceso de citaciones de los papers asociados a mi búsqueda ¿Qué dice este este caso este caso me está diciendo que mire ¿Sabe qué? Desde el año desde el año 2013 hubo un pequeño impasse en la búsqueda o en los trabajos de precios hedónicos pero si usted ve ha habido un repunte en los últimos dos años ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es una línea de investigación que aún está activa y que va creciendo ¿Por qué este puntito acá abajo? Porque el año 2022 está 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 en curso todavía y por lo tanto no está cerrado ¿No? La idea de de los de las publicaciones del año 2022 podemos ver que hubieron menos publicaciones en 2021 que en 2020 asociados a este tema pero la tendencia positiva me está indicando que es un tema que todavía está en boda Ojo por ahí uno puede colocar algún tema y encontrar una tendencia negativa en términos de cita ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el tema se agotó y por lo tanto si uno quiere publicar algo respecto a en esa línea de investigación no es buena idea ¿Ya? Número dos eh ventajas interesantes de de Dimensions están acá arriba pueden ver que aparecen publicaciones aparecen bases de datos ¿Qué significa? Significa que yo puedo utilizar bases de datos o descargar bases de datos desde aquí aparecen grants que los grants son son aquellos eh aquellos proyectos ¿Sí? eh que han sido adjudicados como los FODEF o los FODESID aparecen patentes aparecen análisis clínicos para aquellos que hacen medicina y aparecen estos que son sumamente importantes para nosotros y que que hacemos eh economía aplicada y políticas públicas aparecen los policy documents estos son los documentos de la CEPAL noten que en Web of Science esto no aparece es decir Web of Science se centra simplemente en publicaciones ahora noten que el volumen de cosas que aparecen en publicaciones aquí es mucho mayor que el volumen que apareció en Web of Science ¿por qué? porque aquí la búsqueda si es no restrictiva a la base de datos de Web of Science esto busca en la web y busca en distintas bases de datos por lo tanto esto hace una búsqueda explosiva voy a encontrar muchas más cosas que en el otro ¿ya? ahora nuevamente citations y aquí vamos a vamos a ir viendo y vamos a tener los más citados al principio los menos citados al final como siempre en términos de aquí le voy a quitar el show abstract para que quede para que quede activo ahora voy a voy a limitarme ¿sí? voy a limitarme aquí voy a limitarme a las categorías ¿sí? y aquí es una cosa interesante si pueden ver aquí dice Sustainable Development Goals es decir yo puedo filtrar acá por los objetivos de sustentabilidad de la OSD para todos aquellos que estén haciendo economía circular o green economy o climatical change todos digamos eso es un buen motor de búsqueda un buen sistema de filtración para el resto y de los mortales como es mi caso si veamos veamos las citas que nos proponen acá y yo como siempre señores Apply Economics es mi 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 elección ¿ya? y lo que yo quiero es solamente Apply Economics ¿ya? entonces le voy a decir limíteme a Apply Economics ¿ya? perdón estoy teniendo problemas de internet y ahora notemos una cosa interesante en el Apply Economics los modelos aneurónicos tuvieron un repunte y después cayeron otra vez a la monotonía ¿qué significa? significa que aquí hubo un repunte en términos de explicaciones detrás de los modelos eróticos peligros de dimensions aquí aparece mucho paper que está en zonas medias extrañas entonces tengo que ser mucho más restrictivo al momento de mirar qué es lo que estoy viendo ¿sí? ahora Farming Decision Psychology Choice podemos ver un par de cosas en términos de citations acá me está diciendo dónde ha sido citado esto Policy Document 17 en Twitter 32 veces en una patente en Wikipedia aparece un montón en Mendeley que es otro manejador de literatura como es Sotero aparece 5202 veces ¿qué quiere decir eso? quiere decir que el paper tiene una métrica de citas bestiales S504 es un dato sumamente alto ¿ya? y miremos las citas totales las citas totales son 11.000 citas ¿ya? donde 1.500 son citas recientes ¿ya? ahora ¿qué tipo de documento es esto? pues el tipo de documento es si podemos verlo aquí es un artículo y está publicado en Science ¿ya? ¿cuándo? en 1981 evidentemente esto es un está muy lejos del tema de precios hedónicos y probablemente esté pensando en alguna estructura hedónica o algo así ¿ya? ¿por qué? porque ha buscado por hedonic y ha buscado hedonic y ha buscado modelos ¿cómo guardo esto? pues nuevamente lo guardo con el botoncito de 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 ahí en la esquina y listo ya ya tengo las referencias ¿qué es lo que que es lo que uno hace? pues uno simplemente va y y dice ok voy a leer los que tengo que leer y voy a ir descargando en sotero las 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 condiciones y observen aquí ha descargado el pdf ¿por qué ha descargado el pdf? porque tengo acceso ¿ya? cada vez que tenga acceso a uno de los de los papers sotero inmediatamente me guarda el pdf y eso me ayuda a tener a tener mi literatura ordenada entonces dimension exactamente la misma idea de de web of science ¿sí? yo puedo analizar los resultados pero el análisis de resultados me aparece inmediatamente aquí a mi mano derecha ¿no? y puedo ver las líneas de investigación ¿sí? yo puedo filtrar acá por por economics ¿sí? pueden ver nuevamente que que se van se van filtrando cada vez más ya puedo decir 16 y he filtrado solamente esos 16 que están allí entonces ventajas de dimensions búsquedas explosivas problemas de dimensions tengo que filtrar mucho más y ser mucho más cuidadoso en el filtraje me permite hacer exactamente lo mismo que me permite hacer web of science es decir me permite jugar con 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 las referencias y y encontrar seminal papers ¿sí? ¿qué es lo que naturalmente hacemos? esto que está acá ¿ya? ¿ventajas de esto que está acá? pucha es es fácil de usar ¿ah? y me entrega y me entrega información sumamente rápida ¿ya? desventajas el único filtro que tengo es por año ¿ya? no tengo ningún otro filtro otra desventaja hay demasiado white paper ¿y qué es un white paper? es un paper que no ha pasado por ningún tipo de revisión y por ahí aparece cada cosa que es de terror ahora yo siempre lo uso porque es cómodo y yo también siempre lo uso por una cuestión natural ¿sí? si ustedes miran es un generador de citas inmediato ¿por qué? porque si miramos la conexión de Sotero ¿sí? aparece una carpetita y si yo hago clic allí me dice cuál de todos los papers que están metidos en esta búsqueda yo quiero bajar por lo tanto yo soy capaz de elegir ¿sí? todos los papers ya que quiero y guardarlos ¿sí? de inmediato dentro de mi carpeta de Sotero voy a contar algo que no se debería contar pero durante el doctorado había había procesos donde a uno se lo calificaba por la cantidad de de literatura que 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 buscaba y leía y citaba y había gente que hacía búsquedas en Google guardaba toda la búsqueda y después hacía un un listado de todas esas cosas como si se las hubiera leído y en realidad no se las había leído ¿sí? pero la forma más rápida de guardarlo era así es decir la forma más rápida de generar búsquedas eran así ahora ¿por qué otra cosa es buena Google Chrome Google Google Scholar bueno vemos aquí hay un paper que dice Identify in Adonis Models y resulta que leyendo el paper encuentro que este tipo genera una cita y y la cita me interesa ya entonces supongamos que a mí me interesa esta cita que está acá perdón estoy ya disculpen tengo la barrita de 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 zoom estorbando copiar me voy acá busco y aquí me aparece y podemos ver que encontré la cita yo puedo verlo hago clic allí llegué a la página web del paper y como llegué a la página web del paper ¿qué hago? pumba me interesa leerlo supongamos que 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 tengo acceso a él y lo voy a leer y como me interesa leerlo y yo lo voy a leer y lo voy a citar guardo la referencia entonces el generador para para mí un generador de referencias inmediato es es google scholar cada vez que necesito generar una cita por lo general termino buscando el paper dentro de google scholar y yéndome a la página y y descargando ¿vale? ahora como como podemos ver si ya tenemos aquí en nuestro sotero un conjunto de literatura asociado ¿no? un conjunto de papers ya ahora ¿cómo nos arreglamos para citar esto en 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 Word? uno en Word va va a generar sí aquí un un apartado que va a decir no sé eh visión de la literatura y acá abajito va a ser uno que dice referencias entonces entonces aquí le vamos a poner título perdón acá ya listo entonces ya tenemos nuestro nuestra situación entonces supongamos que yo eh voy a agrandar esto para que sea más fácil ya mmm bueno eh los precios eh hedónicos son utilizados para diferenciar eh el valor el valor comercial de una casa a partir de los atributos asociados a ella ya disculpen las dilexias y aquí tengo que poner una cita ah que hago me voy a sotero y le digo quiero añadir una cita situación particular que me dice sotero número uno qué tipo de agregación quiere hacer o qué tipo de citación quiere hacer usted y aquí uno puede elegir american chemical society acá hay una eh ap 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 psicológica asociación y esa es la apa en la sexta versión apa en la séptima versión pueden hacerlo chicago pueden hacerlo y para aquellos que quieren meterlo en algún jornal en términos de ingeniería jornal cleaner production sí que es review journal research de anal of science dependiendo el 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 jornal que uno quiera por ahí uno encuentra la cita pero para ustedes digamos APA sexta edición que es lo que nos pide qué tipo de idioma español uno aquí puede colocar el idioma en el cual va a generar las citas yo por lo general siempre las coloco en inglés pero déjenla en español porque es para tener marcadores no lo coloquen capos automáticos sí actualizar automáticamente sí y le dan ok y qué es lo que aparece allí aparece esta barrita de color rojo esta barrita de color rojo es la barrita mágica sí porque yo acá voy a colocar hedonic y me aparece todo lo que está asociado a precios hedónicos entonces supongamos que yo quiero citar este paper hago clic allí hago enter y ahí está mi cita generada bien supongamos que yo voy a seguir escribiendo tengo que citar de vuelta entonces genero acá y voy a colocar hedonic nuevamente y voy a decir este nuevamente hedonic y voy a buscar en algún otro lado webs scrap ya y voy a colocar eso ya entonces pum va ahí tengo mi citación ¿sí? ahora voy a colocar una cita que diga según y acá viene el paper entonces ¿qué pasa? pasa que acá tenemos que colocar según y yo voy a citar un paper de un amigo según rey resulta según rey pero esto que está acá es cita para parafraseo por lo tanto yo no puedo citar directo de esta manera para citar directo yo tengo que poner según ¿sí? el apellido y el año entre paréntesis entonces lo que hago aquí es según rey me voy acá me coloco dentro de la cita digo que voy a editar la cita me voy aquí coloco pista clásica y le digo omitir autor ok entonces acá tengo según rey 2004 ¿sí? y ahí he citado directo y así con todo mi documento ¿vale? una vez que ya tengo todo el documento generado lo único que tengo que hacer para tener mis referencias es me voy aquí abajito y le digo agregue y listo lo único que me queda ahora es mejorar el formato porque siempre lo coloca de manera horripilante no me pregunten por qué entonces coloco esto me equivoqué coloco esto y coloco el 1,5 o en la situación que tenga y listo señores tengo la literatura generada y aparece aquí abajo si solo si yo lo he citado aquí arriba por lo tanto yo no tengo que estar pensando si lo he citado o no lo he citado es decir aparece ¿por qué? porque lo he citado ¿bien? y eso sería todo ¿alguna duda por el durante el proceso? ¿alguna cosa que quieran que revisemos o refinemos? ¿sí? que nos quedan 10 minutos para para ello profe consulta que llegue tarde ¿dónde sube el video? eso lo va a subir Oscar pero no sé dónde si supongo que va a estar sobre la página de la escuela calculo pero no te sabría decir ¿alguna consulta respecto al procedimiento? ¿algo que haya explicado demasiado rápido que haya explicado muy poco claro ok apareció un chat ya dice Oscar que va a consultar dónde lo vamos a dónde va a ser alojado y y y y luego lo va lo va a postear bien entonces eh dado que no hay dudas ha sido un placer verlos a todos nuevamente bueno ver sus nombres nuevamente espero verlos en alguna otra ocasión ¿sí? y estamos en contacto no duden en consultar si si necesitan ayuda ya conocen mi email los saludo a todos y todas y nos vemos luego muchas muchas gracias gracias chau gracias Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao, profe, gracias.